Compra ahora los mejores juegos a un precio de Risen Instant Gaming con mi link Y recuerda que cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace Y sorteos sin parar para tu bienestar en Twitch te puedes llevar Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto Compra los mejores productos más saludables del mercado en Procis Que tienes prisa, tira de barritas, que no puedes cocinar, comida preparada te puedes llevar ¡Suscríbete! Venga, vamos para ello Vamos ahí, claro, si yo tengo un montón de cosas por ahí hechas Lo que pasa es que muchas veces por vagueza o por bobo pues no le saco provecho, la verdad Tía, otro Nemesis aquí tú Antes hemos tenido una partida aquí con Nemesis y volvemos Está ahí, ¿eh? Ahí hay que moverse Corre, 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 corre El paleta hay que tirarlo, ¿eh? Hay que tirarlo ¡Hostias! ¿Pero qué cojones? ¡Mi madre! Ya están los zombies ahí molestando, tío ¿En serio? ¡Joder! ¡Madre! Pero si nada más empezar ya me estaba haciendo casi que bodyblock el zombie Lo normal es que el zombie aparezca en un sitio por ahí perdido, ¿no? No en pleno medio de estructura ¡Hostia! Aquí es súper listo el bicho ¡Madre la coja! ¿Tendrá algo de detección? ¡Qué raro, tío! ¡Qué rápido se mueven estos zombies! ¡Hostias! ¡Corre, corre, 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 Forrest ¿Qué tengo por acá? ¡No, no, no! ¡Madre, vaya circuito más raro había aquí! No me entiendo, tú, ¿y esto? Aquí el hueco de la verga, ¿sabes? ¡Dios, qué pesada eres, de verdad, eh! Ven, venite Tengo ya algo pa' ti Mira ¿Sabes lo que es la madera? ¿Sabes lo que es esto? ¡Lo que tengas que llevar ahí! Venga Renace otra vez A ver cuántas reencarnaciones puedes tener ¿Está enfadado el padre o no? El padre está ahí entretenido O el padre al romper esa puerta ha hecho infinito casi, eh El padre la ha liado ¿Vienes pa' acá? Ha habido un momento en el que digo Como se gire un... ¡Qué susto, tío! Como se gire un centímetro hacia esta dirección Salgo corriendo pa' ahí Oye, bien aguantada la partida, eh Bien aguantada, bien aguantada ¿Vale? Parre Mierda La gelante la he metido Y el zombie ahí, tío De verdad, qué suerte Pero sí que se mueven más rápido estos, eh O sea, estaba viendo ahí a la chica esta zombie Y va a buen ritmo corriendo Corre, corre, corre Joder, tío No puede ser, de verdad No puede ser que esté el zombie en esa punta del mapa, tío ¿Qué cojones hace ahí el bicho ese? Madre mía, la otra Venga, eso es No se ha enterado esto ¡Hostia, qué susto, de verdad! La madre que me parió ¿Pero por qué cogió esa dirección ahora? Corre, 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 corre No llego, eh Me la voy a jugar mucho, tío A lo mejor consigo que falle por algún casual No, explotó la de abajo el motor No lo pateó, fue la de abajo De cuando llegábamos nosotros lo explotó ¡Estoy por aquí! ¿Qué pasa, Whistler, preciosidad? ¿Cómo estás? Han añadido cositas al HUD ¿Al juego? No, está igual Vamos, a no ser que haya cambiado el mobile Pero aquí juraré que sigue todo igual ¡Ojo! ¡Fondón activado! ¡Fondón activado! En la puerta, por favor Gracias Que no tosa Que no tosa Que no tosa Tenías que toser, de verdad, eh ¿Por qué te esperaste? ¿Por qué te esperaste? ¿Y por qué sabía que estaba ahí? Joder, tío Mira que tiene sitio para mirar el pavo, eh Pues nada, se viene aquí a la casa ¿Qué coño hace la salina? De verdad Me he quedado pillado No puedo moverme Me he quedado pillado, tío What the fuck? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué coño ha pasado ahí? No, zombi, no, por favor, tío Déjame en paz Déjame un poco tranquilo Que no sé ni lo que está pasando Que se está rompiendo ya el juego, ¿sabes? Me está rompiendo el juego Por favor, tío Por favor Yo no quiero más nada Me he quedado atrasado Dani, desactivate los chips, ¿sabes? Ya no saben ni lo que hacer para aguantar De vez de ¡Se murió! ¡Se murió! Me ha pegado Me ha vuelto a pegar Me ha vuelto a pegar, tío Esto ya es abuso, de verdad O sea, yo no entiendo ya Qué pasa aquí Con el rollo de la gente ¿Cuántas hostias me quieren dar a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Digo, no tosas, no tosas Lleva la otra y tose, tío De verdad, ¿eh? Esto tiene que ser el juego Que interpreta que tú estás cerca de él Y tose, apuesta, bueno Macho, la zombi esta Me lleva persiguiendo toda la partida De verdad, parece el killer Toda la partida Lleva la zombi esa detrás mía Hostia, tío No puede ser Que la jeringa esta me la llevo conmigo No me la voy a meter ahora Pero me la voy a llevar Te agarro, cariño Y al parecer, bastante Es exagerado, ¿eh? Oye, pues los 10 segundos extras En el gancho está bien Y para mí que el Nemensio Quiere darle tentaculo a Lara Kappa Se descolgó el bot ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se ha descolgó el bot? ¿Cómo se ha descolgó el bot, tío? ¿Hola? Porque ha pasado tantas veces por delante del bot Que se le ha cargado la barra, ¿no? Hostia, trabal ¿Qué cojones? El bot funcionó El bot soy indestructible La inteligencia artificial, tío Ni el T-800 Ya no llego, ¿eh? No me toques los cojones Ahora viene el zombie, de verdad No puede ser, tío No puede ser esto El bot está abriendo la puerta, niño Vamos, vamos para allá ¡Ula! Eso es una voz de suaveco, ¿eh? El bot El bot indestructible, tío El bot Enfrentándose a la verdadera inteligencia artificial, ¿sabes? Tía, el bot se ha calentado un poco Podría haber abierto un pelín más tarde El bot Ha sido partida de bots, tío La zombie persiguiéndonos toda la partida El bot indestructible, de locos No tiene sentido esto No tiene sentido esto, tío No tiene ningún sentido, tío Estoy flipando O sea, pelea de bots esta partida, niño Hostias La inteligencia artificial dándose de leches en la misma partida, ¿sabes? Me quedo loco Me quedo loco O sea, esto era lo del stream, ¿no? Qué guapo, tío No lo tengo todavía, a ver si me lo saco hoy Que no me ha dado tiempo a ver tanto streaming No lo tengo気o, tío Seandaliza al canal ¡Gracias!